Estos es la modernidad y el sistema mercantilista. ¿Ya? A ver, yo no les voy a dar, por ejemplo, a todos ahora levantar la mano, porque veo poquita gente en la cara. Entonces, si ustedes tienen unas dudas, desmuteense nomás y digan profesor, tal cosa, ¿ya? Porque no los puedo ver a todos si levantan la mano. ¿Ya? Pero siempre manteniendo el orden. Eso es tenerlo claro, bastante claro. Ya. Entonces, ¿comieron el objetivo? No, creo que todavía no. Ya. Claro, así pueden hablar. Yo no tengo problema. Pero acuérdense que después se tienen que silenciar. Porque el ruido ambiente muchas veces molesta, o de repente pasa un perro y empieza a ladrar y cualquier cosa. Ya. Voy a avanzar. A ver, esto yo se los voy a mandar, así que no tienen problema de quedarse atrasados ni nada. Prefiero que pongan atención, porque después vemos la actividad en el libro, y después ustedes pueden copiarlo si quieren. ¿Ya? Claro, levanten la mano así. Prefino. Perfecto. Ya. Voy a avanzar. Ya. A ver, nosotros en la clase pasada estamos viendo algunas formas de estados. ¿Ya? A ver, esto no lo comien porque ya lo vimos, pero es súper importante, de alguna forma, recordarlo. Bueno, a ver, las nuevas formas de estado eran las estados absolutistas, o las monarquías absolutas, o las monarquías parlamentarias. Ahora, también en Italia van a existir las ciudades-estados. ¿Ya? No se va a desarrollar, por ejemplo, una monarquía absoluta, como ocurrió en Francia o en Italia, o en España, perdón, pero van a existir las ciudades-estados. Tal como se acuerdan, no sé si se acuerdan, cuando lo vimos el año pasado en Grecia, las polis. Aquí también van a existir las ciudades-estados. Que, dado a la característica de Italia, que si se dan cuenta, está en una península, va a tener mucha importancia comercial, porque van a llegar todos los barcos desde Asia, o desde todos van a estar, como está en medio del mar Mediterráneo, todo el comercio va a llegar a lo que es la península itálica. ¿Ya? Y de eso se van a desarrollar diferentes ciudades-estados. Que van a ser muy diferentes unas de otras. ¿Ya? Y van a tener su propia organización. Italia no era como un país como lo conocemos hoy día, que es prácticamente toda esta península. Sino que cada ciudad era un estado muy diferente a otro. Y cada ciudad era independiente a otro. ¿Ya? Y se van a desarrollar como repúblicas. Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay que tener claro que en Italia no existió como la Italia. De hecho, Italia, como país, ustedes saben que es más... No es como Estados Unidos, porque cada uno es independiente. Eso tenemos claro. No existía Italia como país. De hecho, Italia como país es más joven que Chile. Italia se va a unificar, como lo conocemos hoy día, aproximadamente en el 1850 en adelante. De hecho, Chile es más viejo que Italia como país. Como todo unido, unificado, no existía. Se conocía como la península itálica, pero estaba dividido en como pequeñas ciudades-estados. No existía la Italia que conocemos hoy día, como un reino italiano. No existían ciudades. Y es como lo vemos acá, en este mapa. ¿Ya? Los estados pontificios, Gran Ducado de Toscana, República de Venecia, etcétera, etcétera. No va a existir una Italia. Vamos a avanzar un poquito. Ya. A ver. Esto es muy importante, porque la Edad Moderna se va a caracterizar por la aparición de nuevos sistemas y teorías políticas. ¿Ya? Es, por ejemplo, la teoría de Maquiavelo. ¿Ya? Este personaje es Maquiavelo. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿La Edad de Maquiavelo? ¿O Maquiavélico alguna vez han escuchado esa palabra? Ya. A ver, Maquiavelo fue un escritor o un pensador político de la Edad Moderna. Va a ser dos libros muy importantes, que es La República, de Roma, creo, no me acuerdo, y El Príncipe. No me acuerdo del otro libro, pero uno se llamaba El Príncipe. ¿Ya? A ver. ¿Cuál era la idea de Maquiavelo? Que La República era la mejor forma de gobierno, porque va a existir un equilibrio entre los gobernados y los que quieren gobernar. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Es decir, no existía un rey que mandara todos, sino que hay un equilibrio entre los gobernantes y los gobernados. ¿Ya? Eso es muy importante. La idea de Maquiavelo es también la repartición de los poderes, que un gobernante no puede hacer todo, sino que se tienen que dividir las tareas. Y toma el ejemplo de Roma. ¿Se acuerdan de Roma? ¿Cómo era? ¿Cómo funcionaba Roma? Existía un emperador, claro, pero el emperador dividía sus funciones, porque no podía hacer todo, sino que tenía al tesorero, los ediles, que acá se encargaba de una función cada uno, y de alguna forma se mantenía. Prácticamente eso era en la República, que era con los cónsules, perdón, que se dividían el poder del emperador. ¿Se acuerdan que no existía un rey en la República Romana? Sino que existían dos cónsules que se dividían el poder, para que no quedaran embarradas y que no hubiera abuso de poder. Entonces la idea de Maquiavelo era la división de los poderes. ¿Ya? Esa es una nueva teoría política que va a nacer en esa época. Pero eso se va a dar muchas veces no en todos los países, por ejemplo, en Francia y en España no. Ya. Entonces, la República tenemos que entender que es la organización del Estado en que la máxima autoridad casi siempre es elegida por los ciudadanos. ¿Ya? tenemos que tener claro eso. ¿Qué significaba República? ¿Se acuerdan o no? Res pública significaba lo que es la cosa pública, la cosa de todos. Entonces, la República tendría que incluir a todas las personas. Es como un primer paso lo que futuramente podría llamarse las democracias. ¿Ya? Pero es como todavía no llegamos a lo que es la democracia en sí. Ya. Otras formas de Estado serían el parlamentarismo de Inglaterra. Y como dijo el Álvaro al principio, se da por lo que es la Revolución Gloriosa que se establece una monarquía parlamentaria donde va a existir un equilibrio entre el rey y el parlamento. El rey no va a estar sobre el parlamento ni el parlamento va a estar sobre el rey. Y de alguna forma se van a elegir los miembros del parlamento entre las clases altas que serían los nobles o los lores. No sé si han escuchado la palabra lor. ¿Sí o no? Sí. Y entonces va a haber un equilibrio. Entonces el rey no va a poder hacer lo que quiere porque siempre va a estar el parlamento haciendo un equilibrio. Es decir, si el rey quiere matar a alguien no va a poder porque tiene al parlamento que le puede decir no, yo creo que no. O puede hacer una ley, quiere hacer una ley que él va a mandar todo y el parlamento le va a decir no porque somos una monarquía parlamentaria donde el parlamento tiene mucha importancia. ¿Se entiende eso? Porque ahora vamos a ver lo que nos lleva a lo más importante que es el poder absoluto de los reyes que serían las monarquías absolutas. Y esto es una de las cosas más importantes porque de la clase porque las monarquías absolutas son cuando el rey va a tener el control de todo el aparato estatal. Donde va de alguna forma a controlar todo el país. Donde el rey va a ser la máxima figura. Y esto es el caso que dijo el Álvaro al principio que se va a dar principalmente en España y Francia. ¿En base a qué se va de alguna forma a basar el poder del rey? se va a basar en la teoría del derecho divino. Es decir el rey es rey ¿por qué? Porque Dios así lo quiso. Álvaro ¿quería decir algo? Lo mismo que dijo usted que reciben el poder directamente de Dios. Exactamente. ¿Ya? Se pueden demotear cuando quieren porque muchas veces yo no veo la mano cuando la levantan. ¿Ya? Entonces la idea de que Dios les da el poder por qué en España y Francia hay que pensar que España en ese tiempo era un país muy católico a pesar de que la religión había dejado de tener tanta importancia en España y Francia seguían siendo países muy católicos. Ya. La sociedad en este tiempo se va a dividir en lo que son los estratos sociales. Aquí lo vamos a ver. Una sociedad estamental que también lo vimos en la clase pasada donde estaban los privilegiados y los no privilegiados. ¿Lo ven? Acá privilegiados no privilegiados. ¿Ya? Los privilegiados son el rey el clero y la nobleza. ¿Ya? Que son como las familias de los antiguos reyes que habían existido que siguen siendo familias nobles. Y por los no privilegiados podían estar comerciantes burgueses campesinos que no tenían tantos privilegios como los nobles y los reyes. ¿Cuál era la característica de la sociedad estamental? Y por ejemplo si un campesino nacía campesino nunca iba a poder ser noble aunque tuviera mucho dinero nunca iba a poder ser noble. ¿Por qué pasó eso? Porque así era la idea del rey. Claro, el rey como tenía derecho divino la sociedad estaba estratificada por lo que te había tocado a ti. Si eras hijo de campesino siempre ibas a ser campesino. Porque la sociedad es una sociedad estamental. ¿Ya? Profe, ¿entonces si uno era hijo de noble y era pobre y seguía siendo noble? Claramente. Exactamente. Siempre aunque no tenga dinero va a tener como esa sangre noble entonces siempre va a tener los privilegios aunque no tenga dinero. Muchas veces los comerciantes tenían más dinero que los nobles y muchas veces los del tercer estado por ejemplo los no privilegiados los burgueses que eran los comerciantes le podían prestar plata hasta el rey y ahí obtenían algunos beneficios o podían comprar títulos de nobleza ya que era como yo te compré un título y ahora soy noble pero era gastar plata y comprar solamente un título que igual les daba muchos beneficios. porque eran privilegiados etcétera era la única forma de obtener ese título pero ya tenía que tener pagar más dinero ya por ejemplo los nobles no pagaban impuestos muchas veces no pagaban impuestos es decir en cambio los no privilegiados tenían que pagar impuestos al estado le tenían que pagar plata al rey y no los nobles ni el clero ni la iglesia y era como una desigualdad que existía entonces por ejemplo el campesino tenía que dar todos los meses o todos los años pagar un tributo al rey en cambio el noble podía estar todo el día en la casa sin hacer nada y no tenía que pagar nada recibiendo los tributos que muchas veces les daban esa es la característica de la sociedad estamental mucha desigualdad que posteriormente vamos a ver que va a desencadenar que estos la sociedad estamental haga una revolución y ocurra lo que es la revolución francesa muchos años más adelante ya ya a ver en las características de la monarquía absoluta el rey o monarca va a ser el soberano absoluto él va a mandar todo ya y el pueblo todo el pueblo va a ser súbdito del rey ya el rey va a promulgar leyes va a hacer las leyes va a cobrar impuestos va a hacer todo el rey mediante lo que pagando la gente o teniendo sus súbditos que cobren por ejemplo va a tener un tesorero el tesorero va a hacer todo lo que el rey le mande pero todo está bajo el poder de el rey ya va a tener un poder ilimitado es decir puede hacer lo que quiera porque es el rey ya por ejemplo en la actualidad el presidente puede hacer lo que quiera ¿sí o no? no no puede hacer lo que quiera porque tiene un poder limitado que lo va a limitar la constitución pero acá el rey puede hacer lo que quiera va a ser hereditario ¿qué quiere ser? ¿qué quiere decir hereditario? ¿Álvaro? o cualquier ¿que podría traspasar su poder? claro ¿a quién se lo va a traspasar su poder? ¿a los hijos? a sus hijos o a sus sobrinos si es que no tiene hijos etc y va a ser vitalicio ¿qué quiere decir vitalicio? vitalicio quiere decir que va a ser de por vida ¿ya? es decir desde que asume el trono hasta que se muera siempre va a estar él como rey ¿ya? eso tienen que tenerlo claro ya y la otra importancia de la clase va a ser el mercantilismo ¿ya? el mercantilismo va a ser el sistema económico que van a tener las monarquías absolutas que va a ser un gran cambio en lo que es el feudalismo ¿se acuerdan que el feudalismo se basaba en los feudos? que cada señor feudal tenía su propia producción allá como un campo donde controlaba toda la población ahora como el rey va a tener todo el poder tiene que haber una nueva forma de hacer economía porque los señores feudales van a perder el poder entonces acá va a aparecer lo que es el mercantilismo que se va a aplicar principalmente a toda la economía europea de ese siglo ¿en qué se va a basar el mercantilismo? en que el país más rico o más millonario va a ser el que tiene más metales preciosos eso es lo básico un país puede ser más rico si tiene más oro y plata antes en el feudalismo el que tenía no necesariamente oro y plata sino el que podía tenía más comida el que tenía más armas ahora el más rico es el que tiene oro y plata esa es la base del mercantilismo solamente un país va a ser rico si tiene oro y plata por eso cuando llegaron los españoles a América ¿qué se llevaban de América? ¿vieron la película El Dorado? ¿qué se querían llevar en El Dorado? el oro el oro el oro el oro ¿por qué? porque un país rico es el que tiene más oro y plata eso es el mercantilismo la riqueza de una nación se va a basar en quien tiene más oro o metales preciosos ¿ya? ver una característica esencial del mercantilismo es lo que se llama una balanza comercial positiva ¿ya? es decir el país por ejemplo España si quiere ser más rico no le puede comprar cosas a Inglaterra porque al comprarle cosas a Inglaterra él perdería oro o no porque yo le compro a otra persona pierdo dinero ¿cierto? entonces la idea es no comprar cosas a otros países y vender muchas cosas a otros países ¿por qué? porque así yo acumulo metales preciosos por ejemplo si España vendiera tomates cosa que no ya tomates digamos que porque trajo de América tomates ¿qué tendría que hacer España? comprarlos no él tiene los tomates tendría que vender solamente tomates la idea sería no comprar a otro país ¿por qué? porque al comprar a otro país yo pierdo dinero y se lo entrego a otro país ¿ya? y la idea de alguna forma es tener proteger las cosas es decir proteger la industria de cada país en vez de por ejemplo comprar polera en China Alonso por favor comprar polera en China sería hacer las poleras en Chile ejemplo y de alguna forma vender poleras que el dinero circule dentro del país porque así un país se hace más rico en vez de gastar el oro que el oro llegue hacia nosotros entonces van a disminuir las importaciones es decir vamos a comprar menos a otro país y vamos a aumentar las ventas en ese sentido dice balanza comercial positiva porque solamente nos llega dinero y nosotros gastamos poco y ahí somos un país más rico ¿se entiende eso? un poquito complicado esto ¿ya? a ver entonces ¿qué van a hacer los países que quieren tener más dinero? van a de alguna forma van a venderle a otros países le van a vender a otros países y van a subir los impuestos a las cosas que lleguen por ejemplo si yo soy de un país acá y quiero comprar de España yo soy español y quiero comprar algo inglés me va a salir más caro comprar algo de un inglés que comprárselo a alguien español ¿ya? así cuando los españoles solo podían comprarle a los españoles porque la idea es que España crezca y si yo quiero comprar una polera china me va a salir muy caro o una polera inglesa me va a salir muy cara pero si compro una polera española me va a salir más barata la idea es que el Estado se haga millonario si lo vemos en el caso de Chile si fuera Chile un país mercantilista todas las cosas por ejemplo un celular están los celulares chinos que deben ser más baratos ¿qué haría el Estado chileno para ganar más plata? haría celulares y le subiría los impuestos a los celulares chinos es decir un celular chino tendría que salir más caro ¿ya? en vez de y finalmente solo podríamos comprar el celular chileno porque va a ser más barato comprarlo ¿ya? y la idea final es que el Estado o el país acumule el dinero como lo que hace Estados Unidos con China claro le sube los impuestos sí le está subiendo los impuestos entonces la idea que el Estado vaya ganando más dinero por medio de impuestos y vender cosas o sea hacer cosas a bajo precio y venderlas caro ¿ya? entonces es importante entender que el mercantilismo va a ser la clave de esta economía de todo en este periodo ¿por qué? de hecho por eso vamos a llegar a descubrir América porque esta idea de mercantilismo que va a ser como un principio del capitalismo va a ser que muchos barcos lleguen a comercializar y vamos a toparnos con América y finalmente ¿qué van a hacer los europeos? sacar el oro de América y llevárselo a Europa ya entonces hoy día vamos a hacer una actividad que es la página 28 y 29 del libro ¿ya?